¡Hola! ¿Cómo están, mi hermosa familia? ¡Claro! Esta familia tan numerosa, tan grande y tan hermosa que tenemos en la casa de Rosina. Estoy muy orgullosa de todas ustedes, porque todas han puesto en práctica lo que Rosina, la maestra Rosina, como algunos me dicen, o la profesora les ha enseñado. Para mí es un gusto enorme enseñarles parte de lo que la vida me ha dejado. Me ha dado a través del tiempo, con el estudio, el esfuerzo y el tesón para seguirlo haciendo. ¡Claro que sí! Saludo a toda la gente de toda la República Mexicana. Creo que no falta ningún estado el cual me llame. También de todos los países. ¿Y qué creen? Rumania ya se agregó a la casa de Rosina. Una hermosa mujer, preciosa, una enfermera, que para vivir en Rumania está difícil. Yo digo que tengo frío aquí donde vivo. ¡No! Ahí te puedes volver paleta. No. Todos los países tienen su cosa bonita y su cosa difícil. Y todos aprenden, cuando viven en esos países, aprenden de su propio país. ¡Qué bueno que esta personita sea agregado con nosotros! Está aprendiendo lo de las costuras de Rosina. Hemos intercambiado un poquito de palabras en el Face, la casa de Rosina. Y ella se siente muy contenta de estar aprendiendo. Así es que vamos a hacer cosas muy fáciles. Cosas que te animen en el alma. Y que te sientas profundamente agradecida con la vida que te tocó vivir. Porque estás aprendiendo. ¿Y sabes qué? Vámonos a los materiales. Para hacer este blusón de encaje, necesitamos un metro treinta de tela de encaje. Porque a fin de cuentas es una tela. Es encaje, pero se llama tela. ¿Con cuánto de ancho? Con uno treinta de ancho. Uno treinta de largo por uno treinta de ancho. Nuestro infallable molde, porque vamos a hacer un trazo hermoso para este blusón. Algunas que no se lo han aprendido, pues van a empezar a recordar esa clase. Porque ya existe ahí en el panel de YouTube. Nuestros alfileres. Un pincelín especial para tela. Un plumón para el papel donde vamos a hacer trazos. Nuestras tijeras. Nuestra regla curva que nos sirve para marcar muy bien las curvas. De sisa de cuello. E incluso de talle. Tu infallable cinta métrica. Y tu regla especial L para tu costumbre. Y así es que nos vamos a la elaboración. El papel, que es para hacer el trazo, lo doblé a la mitad. Y sobre él puse nuestro molde, que es nuestra camiseta preferida, porque es la que nos queda mejor. Y la puse exactamente en el doblez del papel. Aquí está, muy acomodadita. La alizamos muy bien. Y nos vamos a ayudar de nuestro plumón. Para marcarlo. Marcamos exactamente donde nos va marcando la misma playera. Donde nos va marcando lo que es el cuello. Luego, lo que es el hombro. Con línea punteada, porque es como te va a quedar mejor. Acuérdate, estos moldes los tienes que ir guardando. Porque en otros videos los vamos a volver a usar. Aquí está. Únicamente, aquí en el costado, vamos a agregarle, con nuestra cinta, le vamos a medir dos centímetros y medio. Es como si llevara una costura. Ahorita vas a entender por qué. Aquí la bajamos, dos y medio, dos y medio, aquí, muy bien. Aquí la vamos poniendo. Y de largo, pues le vamos a dar siete centímetros. Aquí lo marcamos, porque es un blusón de primavera que lo vas a lucir muy bien. Nos vamos a ayudar con nuestras reglas, que ya las conocen ustedes. Entonces, aquí ya unimos las líneas de la parte de abajo. Y nos vamos a ayudar con nuestra regla para también unir las partes de costado. Aquí está. Aunque lo veas muy derecho, el encaje tiende a pegarse al cuerpo. Y aquí sí vamos a usar nuestra regla curva, que ya nos va a guiar, según los puntos, hasta donde los marcamos. Ya tengo marcado aquí lo que fue el cuello, el hombro, la sisa. Ahora, utilizando nuestras reglas y así, en el doblez, vamos a cortar esto. Este blusón lleva únicamente muy poquita costura, que la vamos a marcar en la tela de encaje. Aquí ya tenemos el molde de lo que nos va a ayudar para hacer la costura. Marqué lo que es la playera, la que es el molde. Le di costura, línea de costura, los costados. Y lo demás es facilísimo. Aquí el encaje lo doblé a la mitad y nuevamente a la mitad. Y mi molde, o nuestro molde, lo vamos a colocar exactamente en el filo del doblez. Y nos ayudamos con nuestros alfileres. Aquí marcamos con nuestros alfileres para que no se nos mueva. Te va a quedar hermoso. Yo sé que el encaje a veces es difícil de coser, pero como este lleva tan poquita costura, que te va a quedar bellísimo. Ahora fíjate bien lo que va a hacer Rosina. Ahora, en la punta de la sisa, donde nos marca el molde, de ahí hacia afuera, vamos a marcar 40 centímetros. Lo marco muy bien. Acuérdate que este plumón se va el color con el vapor de la plancha, con el calor. Y vamos marcando 40. Aquí está. Seguimos los 40 hasta nivel de sisa. Aquí va marcando. Aquí te lo estoy marcando en color morado. Aquí está. Aquí estamos a nivel de sisa. Fíjate. 40. Del pico o del vértice del cuello hacia afuera. Con la cinta marqué 40 hasta el nivel de sisa. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a echar mano de nuestra regla curva y de ese punto hacia el vértice donde termina la playera, pues lo vamos a marcar con nuestra hermosa regla para que no se te vaya a ir mal. Aquí está. Aquí está. Fíjate. Ya quedó marcado todo perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a cortar. Vamos a cortar porque este es un blusón de encaje que lleva muy poquita costura. Aquí ya corté, como te había dado la indicación, de el hombro hacia abajo. 40 centímetros. Acuérdate, estoy manejando talla mediana. En el tutorial que te di anteriormente ya te dije cuánto tienes que aumentar dependiendo de la talla que es. Tanto de ancho como de largo. Pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? Fíjate, vamos a empezar a hacer magia. Aparte de la costura vamos a marcar con nuestro plumón. Márcalo muy bien. Por eso le agregamos los centímetros de costura. Lo vamos a marcar de aquí hacia abajo. Lo pasamos otra vez. No importa, tú no te preocupes. Y mira, ya quedó marcado de un lado. Porque vamos a coser por el derecho. Es tan sencillo este blusón que ahorita mismo lo vas a hacer tú. Aquí está, marcado de un lado. Ahora, esto, esta línea, la tenemos que marcar del otro lado también. Igual lo puedes hacer con unos alfileres, como lo hace Rosina. O poner nuevamente tu patrón y volverlo a marcar del otro lado. Aquí ya tenemos cortada tu blusa hermosísima. Ya le marqué las líneas de costura. Tú ahí sí, si quieres hacértela más pegadita o más anchita, como a ti te encante. Y ¿sabes qué? Únicamente vamos a pasar una costura recta de la altura de la sisa hacia abajo. De un lado y de otro. Y vas a ver qué hermosa va a quedar. El encaje nos da la facilidad. Que no le tienes que hacer nada. No se deshilacha, no se jala. Pero eso sí, debes de tener mucho cuidado a la hora de cortarlo. Y ahorita, Rosina, te lo va a modelar. ¿Ya viste? Qué hermoso blusón de encaje hizo Rosina. Con tu ayuda. Porque tú en este momento vas a ir a buscar ese encaje precioso para hacerlo tan bello como este. Acuérdate, necesito manita arriba para que seamos muchos, para que sepan que en la casa de Rosina se están haciendo cosas bellísimas y fácil. Alguien me dijo, costura fácil. Claro, pero muy inteligente. ¿Ya viste? Su manga estilo mariposa, pero un poquito menos. Con costura a un lado, costura al otro. Y aprendiste a hacer unos hermosos trazos. ¿Sabes que esto únicamente existe? En la casa de Rosina, en el YouTube. Y en el Face, la casa de Rosina. Mándame todo lo que tú quieras. Consejos, recomendaciones. Y acuérdate, tenemos otro tutorial de todas las preguntas y respuestas que Rosina te va a dar. ¿Te encanta la blusa? ¿Verdad que es bellísima? Alguien me dijo que por qué no me doy la vuelta. No, es que tengo el transmisor de la televisión. Y tengo del camarógrafo. Y pues con tantos cables no me permiten dar la vuelta. Pero aquí está este hermoso tutorial. Aquí está Rosina para que cosas cada día mejor. Y nos vemos en la próxima.